Gracias. Gracias. Primero B, el tema del día de hoy va a ser ecuación general de la recta, ¿sí? Yo voy a trabajar el día de hoy con mi tema ecuación general de la recta, ¿sí? Yo voy a trabajar con el tema ecuación general de la recta. Miren, cuando yo trabajo esta ecuación general de la recta, ¿qué es lo que necesito yo saber? Yo voy a trabajar con cada uno de ustedes, por favor. Les voy a recordar, les voy a recordar que para yo trabajar la ecuación general de la recta, necesito la ecuación continua de la recta, ¿sí? Yo necesito la ecuación continua de la recta. ¿Cuál es la ecuación continua de la recta, señor Moreno? Ayúdeme, por favor. ¿Cuál es la ecuación continua de la recta, señor Moreno? Señor Moreno, ¿me escucha? Señor Moreno, ¿me escucha? Señor Moreno, ¿me escucha? Señor Moreno, ¿me escucha? Señor Moreno. Bueno, vamos a recordar la ecuación continua de la recta. Y decíamos nosotros que la ecuación continua de la recta es x, x menos x sub cero sobre a, y también tenemos nosotros y, y sub cero sobre b, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos la ecuación continua de la recta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar la ecuación continua de la recta, que es esta que tengo yo aquí en mi pizarra, ¿sí? De esta ecuación, ¿dónde? Donde yo tengo x sub cero, y sub cero, ¿viene a ser qué? Sí, el vector. No, x sub cero, y sub cero, ¿qué es? Ah, el punto, el punto. El punto, ok. Estos son los puntos. Muy bien. Estos son los puntos, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo a y tengo b, ¿qué es esto? ¿Por dónde va a pasar el punto? Ah, el vector. Muy bien, este es el vector. Entonces, para yo trabajar mi ecuación general de la recta, necesito recordar la ecuación continua de la recta. Les recuerdo yo a ustedes que esta es la ecuación continua de la recta. ¿Ok? Esa es la ecuación continua de la recta. Ahora, mire, sabemos que si dos fracciones son iguales, cuando dos fracciones son iguales, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a multiplicar en cruz y obtenemos un mismo resultado. A esta ecuación continua de la recta, yo voy a multiplicarle en cruz. Es decir, esto de acá, y voy a multiplicar esto de acá, ¿sí? Yo voy a multiplicar en cruz. Yo quiero que me ayude el señor Ibanías. Señor Ibanías, si yo multiplico esto en cruz, ¿cómo me queda a mí la multiplicación? Dice X por B, ¿cuánto me da? X por B, William, Kenneth, X por B, ¿cuánto me da? Yo tengo B, yo tengo B, X. Mire, dice tengo B, X menos B, X sub cero, es igual. Ahora voy a multiplicar el otro. Y por A, me da A, Y, muy bien. Y tengo menos Y sub cero por A, me da A, Y sub cero. ¿Qué es lo que hice yo? Multipliqué en cruz. Muy bien. Ahora, pasamos todos los términos del primer miembro, obtenemos el siguiente sección. Si nosotros pasamos el primer miembro, vamos a pasar, vamos a pasar todos los términos al primer miembro. Voy a pasar todos los términos al primer miembro. ¿Cómo me queda entonces? Me queda B, X menos A, Y, menos B, X sub cero, ¿no es cierto? Este que está restando pasa al otro lado A, sumar A, Y sub cero. Y esta expresión yo le voy a igualar a cero. Si estamos hasta ahí, ya. Vuelvo a repetir. Para yo encontrar la ecuación general de la recta, necesito recordar la ecuación continua. Ustedes observan, la ecuación continua es igual a X menos X sub cero, Y menos 10 sub cero sobre B. Bien, esta ecuación nosotros multiplicamos en cruz, vamos a multiplicar en cruz y obtenemos lo que está aquí en mi gráfica. ¿Sí observan lo que está aquí en la pizarra? ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego nosotros pasamos todos los términos al primer miembro. Todos estos términos vamos a pasar al primer miembro. Y obtenemos la siguiente expresión que viene a ser esta de acá. Ahora, las incógnitas, las incógnitas en esta, en esta son, ¿cuáles son las incógnitas en esta? Yo voy a tener mis incógnitas que son XY. ¿Sí? Las incógnitas vienen a ser XY. Y el resto de valores, el resto de valores que yo tengo, por ejemplo, A, E, X sub cero, Y sub cero, son números reales. Estos vienen a ser números reales. ¿Qué era XY? Números reales. No, XY. ¿Qué es XY? Las incógnitas. Muy bien. Las incógnitas. Estas son las incógnitas. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros pasamos los términos del primer miembro, obtenemos esta ecuación que tengo yo acá. Ahora, XY vienen a ser las incógnitas y A, B, X sub cero, Y sub cero, estos son los números reales. Por lo tanto, entonces, yo tengo mi fórmula que es, dice, A, X más, B, Y más C es igual a cero. Perdón, yo le voy a resaltar. Le voy a resaltar. Perdón, yo le voy a resaltar y tengo mi fórmula aquí. Si ustedes observan, yo tengo mi fórmula. Dice, A, X más, B, Y más C es igual a cero. Perdón. Esta ecuación, nosotros le conocemos como ecuación general. Esta es la ecuación general. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Vuelvo a repetir, señores estudiantes. Para yo encontrar mi ecuación general de la recta, yo necesito de la ecuación continua. A esta ecuación continua, yo le voy a multiplicar en cruz y obtengo la siguiente ecuación. Luego, pasamos todos los términos e igualamos a cero. En este caso, yo tengo mis incógnitas que viene a ser XY y los números reales vienen a ser A, B, X sub cero, Y sub cero. Entonces, nosotros decimos que si la ecuación se conoce a esta ecuación general, nosotros le vamos a conocer A, X más, B, Y más C es igual a cero. Esta ecuación se la conoce como una ecuación general. ¿Ya estamos claros? Sí. Ok. Ahora, yo voy a trabajar un ejemplo para poder aplicar la ecuación general de la recta. Quiero que me escuchen y pongan mucha atención, por favor. Dice, obtén la ecuación general de la recta, obtén la ecuación general de la recta. Yo voy a colocar mis datos. Dice, obtén la ecuación general de la recta que pasa por el punto A. Yo tengo mi punto A, es igual a 3,2. Y tiene un vector director, yo tengo un vector director de 4, menos 1. ¿Sí? Nosotros vamos a desarrollar esta ecuación. Lo voy a hacer paso por paso, por favor. ¿Sí? Dice, obtén la ecuación general de la recta que pasa por el punto 3,2. Y tiene un vector director, 4, menos 1. He sacado yo mis datos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Hallamos la ecuación primerito continua. Primer paso. Yo voy a hallar, dice, hallar la ecuación continua. Muy bien, yo voy a hallar mi ecuación continua. Mire, para hallar mi ecuación continua, yo primero voy a poner la fórmula. Dice, x, x, menos x sub cero, sobre A. Ah, ¿no es cierto? Y esto es igual a y menos y sub cero, sobre B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir. ¿Qué voy a sustituir? La fórmula. Exacto, los datos que yo tengo ahí, ¿no es cierto? Yo voy a sustituir. Miren, entonces, dice, x, menos, x sub cero, ¿cuánto vale? X sub cero, ¿cuánto vale? Tres. Tres, muy bien. Tres. ¿Cuánto vale A? Cuatro. Perfecto. Le voy a dar un 10 al señor estudiante que está actuando conmigo. Igual, ¿cuánto vale Y? Dice Y, voy a colocar Y, menos, y sub cero, ¿cuánto vale? Dos. Dos. Muy bien, vale dos. Y tengo, ¿cuánto vale B? Menos uno. Vale menos uno. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos en cruz. Muy bien, mijo, muy bien, señor Moreno. Bueno, Sebastián, esto vamos a multiplicar, vamos a multiplicar en cruz, ¿no es cierto? Yo voy a multiplicar en cruz, es decir, este por este y este por este, ¿no es cierto? Ahí estamos bien. Ahora sí, yo voy a multiplicar y ¿qué me queda? X por menos uno, ¿cuánto me queda? Menos X. ¿Verdad? Menos X. ¿Me queda? Menos X. Muy bien. Menos X. Menos tres por menos uno. Más tres. Perfecto, señores estudiantes, me queda más tres. ¿Esto es igual a qué? ¿A cuatro por Y? Cuatro Y. Muy bien, Sebastián. Cuatro Y. Menos dos por cuatro. Menos ocho. Muy bien. Me da menos ocho. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacíamos luego? Pasamos los valores de cuatro Y menos ocho al otro lado. Qué bien, Sebastián. Muy bien, Sebastián. Dice, pasamos, pasamos los términos, pasamos los términos al primer miembro. Al primer miembro. Muy bien. Pasamos los términos al primer miembro. ¿Cómo me queda, Sebastián? Menos X. Menos X. Menos X. Cuatro Y. Más tres. A ver, vamos en orden, ¿ya? Vamos ordenándonos, ¿cierto? Menos X. Menos X. Más tres. Menos cuatro Y. Más ocho. Perfecto. Y esto vamos a igualar a... Cero. Igualamos a cero. No te pegas mucho que te cerres ahí la cámara. Muy bien. Jódete. Ya. Ahora sí, ¿qué hacemos? Vamos a ordenarle. ¿No es cierto? Vamos a ordenar para poder obtener la ecuación. Me queda, entonces. Menos X. Menos X. Menos cuatro Y. Perfecto. Más tres. No. Más ocho. Más ocho. Más ocho. ¿Qué pasa? Yo hice aquí una raíta, miren. Igual. ¿Qué pasa? Sí, ahí tengo más tres y más ocho. Ahí tengo términos semejantes. ¿Cuánto será? Términos semejantes. Más once sería, Lissi. Perfecto. Muy bien. Tengo más once. Igual a cero. Igual a cero. Muy bien. Tengo ahí igual a cero. Ya, ahora sí. ¿Qué es lo que tengo yo aquí ahora? ¿Qué es esto? La ecuación. La ecuación. Este viene a ser mi ecuación. General. General. Perfecto, jóvenes. Qué inteligentes que son. Mire, nosotros tenemos la ecuación general de la recta. Si usted observa, yo lo tengo aquí. ¿Qué tengo yo aquí? A. A X. ¿Qué más? Más B. Más B. Muy bien. Más B. Y. A C. Más C. Igual a cero. Igual a cero. Y he terminado mi ejercicio. ¿Sí estamos correctos? Sí. ¿Ya? Sí. Ha trabajado Sebastián Moreno conmigo. Le voy a poner una actuación de diez. Alza la mano el que quiere hacer otro ejercicio para ganarse un diez. ¿Quién quiere trabajar conmigo? Lo mismo. No, Sebastián, ya trabajó. Necesito, vamos a trabajar con otro estudiante o otro ejercicio. Voy a trabajar otro ejercicio. ¿Quién quiere trabajar conmigo? ¿Cuál es lo que me gusta? ¿Sí? Sí. Bueno, cómiale, por favor. ¿Quién me da la respuesta? Primero le pongo el diez. Dice, le explico. Obtén la ecuación general de la recta. Obtén la ecuación general de la recta que pasa por el punto menos cuatro, uno. Tengo menos cuatro, uno. Ese viene a ser el punto. Y el vector director, tres, coma menos dos. ¿Puede repetir? Claro que sí. Obtén la ecuación general de la recta que pasa por el punto. Yo tengo mi punto A, que es igual a menos cuatro, coma uno. Y tengo vector director, tres, menos dos. Vamos. Tienen dos minutos para terminar. ¿Qué es lo que hago primero? Sí. Date. ¿Qué es lo que hago primero? Datar los datos. Ya están los datos. Ya tenemos los datos. Segundo. Hallar la ecuación. Hallar la ecuación continua. Ya, vamos a hallar la ecuación continua. Perfecto. Entonces, yo pongo mi ecuación continua aquí. X menos... Menos X sub cero. A. ¿No es cierto? Este es igual a Y. Y menos Y sub cero sobre B. B. ¿Luego qué hago? Reemplazo los valores. Ok. Voy a reemplazar los valores. Señor Llano, trabajo con usted. ¿Sí? Pongo X menos 4. Menos 4. ¿Ah? Más 4. Más 4. Ok. Porque aquí tengo menos y menos. Me da... Más. Más 4. Perfecto. Sobre A que viene a ser este caso. 3. 3. Es igual a Y menos... Menos... Alexander. 1. Perfecto. Sobre... 2. Muy bien. Sobre 2. ¿Qué hago ahora? Multiplico en... Cruz. ¿Sí? Vamos, Alexander. Señor, ya no estoy trabajando con usted. ¿X por 2? 2X. Muy bien. Más 4 por 2. 8. 8. Es igual a Y por 3. 3Y. Perfecto. Menos 1 por 3. Menos 3. Menos 3. Perfecto. ¿Qué hago ahora, señor Llanos? Está listo. Ya está, Belis. ¿Cuál es la respuesta? Menos 2X. Menos 3Y. Menos 5. Menos 2X más 3. ¿Por qué menos 2X, Sebastián? ¿Por qué? No, perdón. Discúlpeme, Elis. Le vi mal. 2X. Discúlpeme, Elis. Sí. 2X. 2X. Menos 3Y. Menos 5. Igual a 0. No. No. 2X. A ver, Sebastián, estoy trabajando. ¿Cómo es? Este, señor Llanos, estoy trabajando con usted. 2X. Ajá. Más 5. Siga. Menos 3Y. Perfecto. Menos 3Y. Más 5. Más 5. A ver, verán que este que está restando, pasa al otro lado a sumar. Sumando. Este que está restando, pasa al otro lado a sumar. 11. ¿Cuánto me da? 11. Más 11. Me da más 11. 5. Ok. Me da más 11. ¿Y esto es? Igual a 0. Igual a 0. Cero. Igual a 0. Entonces, ahora sí, yo ya encontré mi ecuación general de la recta. Muy bien, señor Llanos. Les voy a anotar en mi registro. Señor Llanos tiene una actuación de 10. Este momento registro acá. Y el señor Moreno también tiene una actuación de 10. Muchas gracias por la actuación de ustedes. ¿Alguna pregunta? No. No. ¿Está clara la clase? Sí. Ya. Sí. Entonces, en base a esta clase de hoy, se van a enviar los ejercicios, por favor, estar pendientes. Recuerde usted que para hallar la ecuación general de la recta, yo parto primero de esto, de la ecuación continua. Parto de la ecuación continua de la recta. Una vez que yo parto de la ecuación continua de la recta, multiplico en cruz y hallo, ¿hallo qué? Una ecuación, ¿no es cierto? Los términos de aquí coloco al primer miembro e igualo a 0. Entonces, ahí yo ya encuentro mi ecuación, mi ecuación general. Muy bien. Entonces, mi ecuación general ha sido AX más BY más C es igual a 0. ¿Sí? Más 10 es igual a 0. Esta ha sido la clase del día de hoy, señores estudiantes. Hemos trabajado la ecuación general de la recta. Hemos hecho dos ejercicios. De la misma manera, estos ejercicios van a ser enviados a casa. ¿Sí? ¿Sí estamos? Quiero agradecer a ustedes acá al aula virtual. Ponga, por favor, en el chat nombre y apellido de los estudiantes con la palabra presente este momento. Gracias. 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 Abre el YouTube. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a poner en buscar, en buscar, voy a poner ciencias exactas. Ciencias exactas, c.t.e. ¿Sí? ¿Sí observan lo que sale? Sí. Sí. Aquí está el escudo de nuestra institución. Vamos a darle clic en nuestro escudo. Y se despliega algunas ventanas. La ventana que usted observa acá, está ya cargado un trabajo del ingeniero Brian Carvajal. Aquí están mis clases que he trabajado con octavo. Nos vamos a ir a listas de reproducción. Damos clic en listas de reproducción. Y ustedes ven todos los videos que en este momento ya están cargados. ¿Sí observan? Sí. Ya. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, señores estudiantes? Van a poner suscribir y dar un like a los videos. ¿Sí estamos? El día de hoy les voy a cargar el video que participaron ustedes. También ya va a estar aquí en este canal. ¿Sí estamos claros, jóvenes estudiantes? Sí. Ustedes ya pueden revisar la clase igual por este mail. ¿Tienen alguna pregunta? No, no lo hice. Ya. Entonces, quiero agradecer la presencia de ustedes al aula. Cuídense mucho. Por favor, recordarles que no salgan de casa. Les envío un fuerte abrazo. Ya, hasta pronto, jóvenes. Ya les envío la tarea, por favor. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el otro viernes. Hasta el otro. No, hasta el lunes. A ver, nos toca. Tomamos tres días. Gracias, jóvenes. Hasta luego, Lissi. Hasta luego, Lissi. Oturas para mandarme. No, no.